Ahora, hermanas, hermanos, pidamos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por los médicos de nuestro país, que hoy celebramos nuestro día, para que desde la nobleza de su vocación a la salud, defiendan la vida desde su concepción hasta su término natural, ejerciendo el libre uso de la objeción de conciencia. Por las personas transgénero, que han sido víctimas de los crímenes de odio, para que gocen del descanso eterno y a sus familias les llegue el consuelo misericordioso de la comunidad. Escuchando, Señor, escuchando.